... Luis Moro, uno de los artistas segovianos vivos más internacionales... ...vuelve esta Navidad a la ciudad... ...de la que en realidad nunca se ha ido... ...en esta ocasión vuelve a través de su obra editada... ...material impreso, perdurable... ...realizado a propósito de sus efímeras exposiciones... ...a lo largo de toda su trayectoria artística... ...que se expone hasta finales de enero en la librería Diagonal. Titulada Dibujos y Ediciones... ...esta singular exposición se compone principalmente... ...de la obra gráfica del artista desde sus inicios hasta hoy... ...contiene algunas de sus carpetas más representativas... ...como el Dioscórides, Mitos y Fuentes y Cuatro Elementos... ...así como serigrafías y dibujos originales de los últimos años. La muestra se completa con obra de pequeño formato de sus animales... ...realizada exprofeso para esta exposición. Es un regalo que Luis Moro me ha hecho, resume Fuencisla Valverde. Para ella esta exposición supone un hito... ...que se enmarca en la trayectoria expositiva de ilustradores... ...de la librería Diagonal. Cuando vi su primera exposición en la Casa de los Picos... ...hace ya muchos años, era muy jovencito... ...me sorprendió mucho la fuerza que tenían sus dibujos... ...en ese momento no eran animales, eran personas... ...tenían las cuencas vacías y transmitían mucha fuerza. Ahora ha ido evolucionando y me parece maravilloso... ...que parecen cuatro trazos, pero te hace un animal maravilloso... ...que transmite pues quizás el dominio del dibujo... ...el dominio del color, cómo dibuja los animales... ...en fin, luego me gustan mucho sus grabados... ...me gusta casi todo de él. Moro, actualmente en México, también ha querido estar presente... ...en la inauguración de la muestra, lo hace a través de Skype... ...el mismo día en que se estrena su exposición... ...Fragmentos del Paraíso, en la Grey Duck Gallery... ...en Austin, en Estados Unidos. En la presentación segoviana participa el crítico de arte... ...Rodrigo González Martín, que guía a los presentes... ...tras las huellas del pintor, siguiendo su evolución... ...a través de su obra gráfica y sus dibujos. El acto también incluye la lectura de algunos de los poemas... ...incluidos en las carpetas editadas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!